Cuando la vi bailando así, yo supe que era para mí Con esa carita y esa cinturita, es que yo así me decidí Esa baby quiere lo que quiero yo, aunque sabemos que no se llama amor Y es que la música suena, ella me conté Así es que Vamos a hacer este pasito tú y yo, lo bien pegadito, así suavecito Deja que te roba el corazón y también si tú quieres otro besito Vamos a hacer este pasito tú y yo que todo se alborote y cuando te me botes No quiero que te deje de mover Dale así mamacita que choque y rebote Baila, baila, baila Mamacita Baila, baila, baila Son bonitas Como tú mueves la cintura me hace lo que sé Eh, eh, oh, oh, oh Como tú mueves la cintura de locura Con esa sabrosura, ella es una dura Cuando ella me aleja un poco se me lanza Ella quiere ser la indiscutible entre tantas Quiere que le bajen la luna hasta aquí Pero deja las estrellas donde las quiero subir Yo te llevo mi amor, yo te llevo mi amor Así es que Vamos a hacer este pasito tú y yo, lo bien pegadito, así suavecito Deja que te robe el corazón y también si tú quieres otra besita Vamos a hacer este pasito tú y yo que todo se alborote y cuando te me botes No quiero que te dejes de mover Dale así mamacita que choque y rebote No te me desesperes, es el que me prefieres Para estar aprovechando el tiempo en lo que me sugieres En cuanto a todo lo que tú tienes Me lo das pa' que te liberes Pa' que te liberes Es que cuando me miras, es el que te me superas Quiero verte todo el tiempo de abajo para arriba Así que baba baila, baila, dámelo Baila Vamos a hacer este pasito tú y yo, lo bien pegadito, así suavecito Deja que te robe el corazón y también si tú quieres otro besito Vamos a hacer este pasito tú y yo que todo se alborote y cuando te me botes No quiero que te dejes de mover Dale así mamacita que choque y rebote Baila, baila, baila Mamacita Baila, baila, baila Nada bien rica Como tú mueves la cintura me hace enloquecer Eh, eh Baila, baila, baila Mamacita Baila, baila, baila Nada bien rica Como tú mueves la cintura me hace enloquecer Eh, eh Oh, oh, oh Yeah I take say now Let me brush Aitor Cruz Iván Grollano